Bien, muy chévere, muy excelente, los niños tocando, cantando, todo muy bonito. Me pareció bonito y las luces. Sí señora, todo muy lindo. Excelente, muy bien, con mi esposo, mis hijas y mi hija que estaba participando. Oye, está muy bonito. Pues esperé esto hace rato, pero sí, yo vi que estaba montándolas todas, todas las madrugadas llegaba tempranito, pero sí, está muy bonito para ti. Muy bien, excelentemente, bonito. ¿Qué le pareció el evento y todo lo que se llama? Muy chévere, muy bonito. Muy bonito, divertido y para compartir en familia. Muy bueno, muy bueno. Son los eventos que necesitan la ciudad para que haya más acogida de la gente.